No sé cuánto, es Adrián, ¿eh? Hola. Y vamos a pillar a ver si le damos la jugada aquí al árbol, a la naturaleza, ¿sabes? ¿Ves? Parece como un oso hormiguero. La naturaleza es muy caprichosa. Entonces los troncos, lo de ahí arriba son los ojos, y eso el morro. Puede ser, ¿eh? Tampoco quiere decir que lo veas tú, ¿sabes? Parece un cocodrillo de boca. ¡Eh! Mira, ya le vas cogiendo el tranquillo. Eso me pasó a mí, que pasé por aquí y dije, hola, esto no se puede desperdiciar. Mira, y desde aquí aparece un, como una... Un elefante. ¡Eh, eh, eh! No, una jirafa. O una... o un monstruo de esos que sale del lago así de... El lago Nesh. Por ejemplo. Mira qué listo es. Bueno, pues ya está, el vídeo...